Esto es México, informa. Los alebrijes son una tradición cultural de la Ciudad de México, que surgió de los diseños y las ideas conjuntas del artista plástico José Gómez Rosas, conocido como el Jotentote, y del maestro artesano Pedro Linares a finales de los años 30 del siglo XX en el barrio de La Merced. Las primeras figuras se realizaron en cartonería. Posteriormente, la tradición se trasladó a Arrasola, Oaxaca, en donde el maestro artesano Manuel Jiménez comenzó a fabricarlos de madera. Estos animales fantásticos poseen garras para aferrarse a la tierra, logrando un sentido de realidad y alas para construir sueños y volar tras ellos. Una tradición que continúa. Decimotercer desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular 2019. Una fiesta popular que vuelve a las calles de la Ciudad de México con más de 200 nuevas y sorprendentes creaciones para el disfrute de todo público. El derroche de colorido y fantasía que ha despertado durante 12 años consecutivos la admiración y sorpresa de más de 20 millones de espectadores. Evento con el que inician las múltiples y variadas actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo en la capital del país, con motivo de la celebración del Día de Muertos. El desfile y concurso de alebrijes monumentales organizado por el Museo de Arte Popular llega a su decimotercera edición, convertido en toda una tradición de la Ciudad de México. Una alegoría fantástica, colmada de colorido, que regresa a las calles del Centro Histórico con nuevas creaciones y un recorrido de más de 4 kilómetros. En esta ocasión, con alebrijes monumentales procedentes de 10 entidades del país. Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala. Este increíble desfile inicia su recorrido en Zócalo Capitalino para continuar por la Avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Glorieta del Ángel de la Independencia. Sin embargo, al término del desfile, el público podrá disfrutar de los alebrijes monumentales del sábado 19 de octubre al domingo 17 de noviembre del 2019. Estos estarán situados en las aceras norte y sur del Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel y la Diana Cazadora. Una muestra de arte popular mexicano que permite continuar con una tradición cultural moderna, además de contribuir a su conocimiento, preservación y valoración. Además, este es un desfile incluyente. En esta ocasión, participan también, como ha sucedido en años anteriores, colectivos de distintas instituciones enfocadas a la atención de personas en estado vulnerable, como por ejemplo, el Centro de Atención a Adultos con Discapacidad Intelectual Dependientes. De igual manera, al Centro de Atención e Integración Social, que atiende principalmente a personas con discapacidad psicosocial. Los premios. Los ganadores de los tres primeros lugares del desfile de concurso recibirán un estímulo económico indivisible de 60, 40 y 30 mil pesos respectivamente. Se otorgará también un estímulo económico indivisible de 10 mil pesos a 11 obras con mención. En el marco de la Noche de los Alebrijes, además del desfile y concurso de alebrijes monumentales, se llevan a cabo los certámenes Obra de Teatro para Títeres sobre Alebrijes, en su décimo segunda edición, y Cuento sobre Alebrijes, en su décimo tercera edición. Los tres primeros lugares de ambos concursos recibirán 40, 30 y 20 mil pesos respectivamente. Ceremonia de premiación. La entrega de premios a los ganadores de los diferentes concursos se realiza el sábado 26 de octubre a partir de las 7 horas en el Museo de Arte Popular. El MAP es un museo de la Ciudad de México que promueve y difunde los valores del arte popular mexicano, elemento fundamental de la memoria colectiva de nuestro país como una gran nación, a fin de preservar, conservar y custodiar obras de lo mejor del arte popular nacional, procedente de las diferentes regiones, culturas y ecosistemas del país. También el gran reconocimiento y agradecimiento a las autoridades y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México por las facilidades otorgadas para la realización de este décimo tercer desfile y concurso de alebrijes monumentales, en el marco de la Noche de los Alebrijes, así como a todos los voluntarios que colaboraron en la realización de este evento, medios de comunicación y gente que nos acompaña. Mi nombre es Filippo Beltrán. Si te gustó este video, considera suscribirte. También, si te gusta el canal, activa la campanita de notificaciones. Danos un like y, lo más importante, danos tu opinión acerca de este gran desfile. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Nosotros nos vemos en el próximo video.